Yo estamos en Mendoza, estamos en Valdeplata Estamos acá en el Club Torquino y sigue la competencia de rumores ¡Vamos Chubut! ¡Vamos Chubut! Este es el primer año que venimos al Juego Nacional de Evita y estamos acá muy contentos y a seguir adelante para adelante ¡Vamos Chubut! ¡Vamos Chubut! ¡Vamos Chubut! ¡Vamos Chubut! ¡Vamos Chubut!